¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Para cambiar los amortiguadores delanteros, levanta la parte delantera del coche y quita las ruedas para tener un acceso completo al sistema de suspensión. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Para desmontar los amortiguadores delanteros, tienes que quitar el marco del parabrisas. Quita los protectores de las tuercas de los limpiaparabrisas con una llave inglesa del 13 y quita las tuercas. Quita los limpiaparabrisas haciendo pequeños movimientos de palanca de arriba a abajo. Quita la junta de impermeabilidad del marco de limpiaparabrisas tirando de ella de un extremo al otro. Después, quita la tapa de plástico sin olvidarte de desconectar el tubo de alimentación de líquido lavacristales. Ahora puedes ver las cabezas de los amortiguadores. Es hora de pasar al lado de la rueda. Comienza aflojando y quitando la rótula superior de la biela de la barra estabilizadora que une esta última con los amortiguadores para que las ruedas se queden pegadas al suelo. Para ello, toma una llave inglesa del 17, una llave de carraca y un casquillo del 17. Bloquea la rotación de la rótula con una llave inglesa y saca la tuerca con la llave de carraca. Ahora, quita el cable del sensor ABS del amortiguador. Con un rotulador de pintura, haz unas señales en la base para aproximarte lo máximo posible a los parámetros originales cuando lo vuelvas a montar. Durante esta operación, intervendrás en el sistema de dirección del coche. Cuando cambies los amortiguadores delanteros, es aconsejable que hagas el paralelo del coche. Con una llave inglesa del 18, una llave de carraca y un casquillo del 18, desbloquea los dos tornillos que unen el amortiguador con la base. Termina con la mano para quitar los dos tornillos. Quita el cable del freno de su sitio y separa el amortiguador del pivote. Con una llave acodada del 18 y una inglesa del 9, afloja y quita la parte superior o cabeza del amortiguador. Bloquea la rotación de la parte baja del amortiguador con una llave inglesa del 9 y desbloquea la tuerca con una llave acodada. Una vez desbloqueado, sujeta el amortiguador con una mano y termina de aflojar con la otra. Quita el amortiguador.